Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Hurtado para hoy martes 24 de octubre de 2023 después de la lluvia Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio a pesar de la fuerte lluvia de la madrugada de este martes 24 de octubre energía normal, acuduto normal, alcantarado normal, cable operando normalmente temperatura 27 grados de centígrados a estas horas del mediodía con los gallinazos, los aguiluchos, las garzas tratando de capturar algo para comer Repetimos que hoy es 23 de octubre de 2013 estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Hurtado que nos dice que a pesar de la lluvia de esta madrugada todo está bajo control en cuanto a la parte física no se presentaron deslizamientos, desbordes de quebradas ni el río Cañabralejo y nosotros continuamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Hurtado como lo hemos dicho anteriormente en Cali viene cuando ya el agua ha hecho el trabajo que ha lanzado todos los residuos livianos hacia allá del río Cañabralejo este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Ospino Hurtado para hoy martes 24 de octubre de 2013 no hay ninguna novedad en el territorio todo está bajo control en cuanto a la parte física hay normalidad en el río Cañabralejo energía normal, acueducto normal, alcantariedad normal hoy 24 de octubre de 2013 seguiré mandando más videos por ustedes el resto del día, la tarde y la noche